bienvenidos a finanzas con humor para mí un placer poder compartir con ustedes y sobre todo acompañada de el gran fausto mata boca de piano cariño no le crean eso amor que ya tiene si foto te amo anda muy bien vestido me gusta señores y hombre que la saca por los 400 de verdad el más yo que diría que es el abogado más carismático que tiene nuestro país el renegado el cuarto bate él es pedro casal pero como 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 lo diría franklin mirabal pues hombre aquí está pero aquí viene al bate pero paso 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 casal casal viene al bate el turno de bateo casal cómo te sientes súper bien gracias a dios invitar con sus dos súper estrellas siempre es un placer y la armoniosidad que tenemos aquí que el programa fue el aire mejor ahí es que está bueno el backstage del programa ahí es que salen los titulares a la grasa tuve el concón sale grueso el programa ya grueso pero grande y gordo grande y gordo que es el concón el concón del programa sale backstage de verdad que es un honor siempre estar con ustedes aquí con este equipo igual casal que hay de nuevo que bueno miren miren todo lo que hablamos en la entrevista pasada cuando este señor de la gana de subirla lo que quiera pero cuando dije ahora mismo la subieron a ya bueno hay todo lo que dijimos ahí lo hablamos aquí de manera casi premonitoria se ha estado dando y cumpliendo y hoy justamente se encuentra en otra diatriba económica por el tema de los pagos estudiantiles que lo llegamos a mencionar ahí pero no era algo seguro pero ya efectivamente el gobierno de eeuu el rey joe biden va a firmar autorización para eliminar la deuda de estudiantes que se acogen a préstamos universitarios para las carreras y tú dices bueno porque me importa esa vaina a mí pero al revés un estudiante pero hay dominicano también ahí no hay muchos y de todas nacionalidades pero hay un tema que genera lo que es la economía académica y aquí todo el mundo sabe lo que era funda p que tuvo un préstamo para estudiar que si pagaba esto y son préstamos imagínese usted que todos los préstamos te cogió para estudiar de repente en un gobierno y te diga no ya no hay que pagar más nada y que va a pasar es exactamente porque hay que se distingue entre beca y facilidad de estudio porque no lo mismo la beca se gana por eso en eeuu usted ve que los muchachos desde el colegio desde primaria los ponen a hacer actividades extracurriculares de que el club de debate el club de ajedrez a ver si lo merece para buscar toda la vaina que pueda para cuando vayan a aplicar universidad tengan una beca que le pueda por lo menos cubrir porque la universidad la educación universitaria es muy cara muy costosa no todo el mundo puede estudiar más estamos hablando que esos préstamos se toman a un banco claramente entonces lo que está garantizado especialmente hay un fondo hay un hedge fund un fondo que no un trozo un fideicomiso sino un fondo de inversión conservado o sea que es un préstamo que te dan no bancario porque no genera intereses pero es un préstamo a capital que pasaría con esos bancos entonces exacto que el quién va a tener que pagar los bancos seguro no no lo apaga el estado pues el banco no va a ganar dinero lo va a pagar los contribuyentes o sea que tú que te fajas de trabajando para llevar a tu hijo de universidad que te fajas de viene otro cogió una carrera no le gustó cogió otra no le gustó tampoco le hizo un drop off soltó la escuela la universidad y ese préstamo en enganche quién lo va a pagar el dinero del contribuyente o sea de tus impuestos el estado va a condonar sí claro deuda tiene que compensar a viendo los impuestos a millones a millones de personas que si van a su impuesto que si estudiaron pagando que si llevan a sus hijos y tú dices coño pero no es justo porque porque caray un préstamo es un préstamo una vez que es una vez que un regalo es un regalo y cuando tú asumes un préstamo y más un préstamo esas condiciones que no pagan sobre interés sino sobre capital tú dices caray si tú le quita esa responsabilidad a un joven empezando su carrera qué va a pasar con otros préstamos casas estamos construyendo vagos esa es bueno qué buena analogía esa estamos formando vagos porque porque es más fácil tú enseñar o adoctrinar a una persona a necesitar si yo estaba recientemente no que tú necesitas una persona para necesitar no es una doctrina monroe no es de ahora estados unidos quiere suplir todo precisamente para que tú no puedas pedirle a nadie y está ahora mismo una una isla del caribe en jamaica donde esa autoridad los británicos lo emplearon demasiado bien y hoy en día una isla con tanto potencial no produce ni agua o sea ni el agua que se beben no produce nada y sin embargo hay un proteccionismo fiscal de que para yo llevar una empresa que fui ya en calidad de representante varios empresarios para llevar una leche me comen el 50 por ciento de rancel para llevarla para no competir con los productores de allá o sea en jamaica tú no te puedes comer un prosciutto ni un salami genoa ni como de comer tu queso provolón porque porque ellos prohíben la importación de eso no conozco nada de eso de lo que tú conoce más de google y te ofender con eso que tú conocemos a probar mejores de ahí de sevilla eso con el caracolito vaina pero que te digo este que efectivamente eso hace que te por tu proteger a un productor que nada más sabe hacer amo ahumado tú estás privando a millones de personas de probar otro producto y en un mercado globalizado como este eso es ineficiente eso es insostenible porque tú no puedes prohibir a la gente conocer otras cosas o sea que para tú comete un sábado se llama un proceso tiene que viajarte a miami es una dictadura entonces una dictadura económica y qué pasa con eso ya ellos están aperturando porque ya entienden de que efectivamente hay un material de consumo hay personas que están consumiendo que con yo para que tú viajes fuera de tu país a probar algo que tú puedes tener en tu país y hay que uno se da cuenta con este país y nosotros tienen mucha ventaja aquí tenemos de todo señores si no nos cuentan aquí tenemos de todo en el caso de puerto rico que lo tenemos helado no no tienen una agricultura no producen nada igual por eso hice la analogía de los británicos y los gringos los gringos hacen eso te coloniza pero para que tú me consumas todo a mí no puede producir nada sí y aquí pasó con el de eres cafta y mi padre en ese momento que el asesor económico del senado lo advirtió de oye no estamos preparados para competir un animal de 7 pies 300 libras con un muchacho de 5 5 y 105 105 libras pero no vamos a hacer mismo esfuerzo de trabajo todo eso de derecafta no hoy en día se está demostrando hubo muchas cosas buenas porque tú pudiste comprar tu jugo tropicana comprando con fle pero hoy en día y los productores y la capacidad alimentaria en república dominicana que pasa con todo su mundo como un tempo de guerra ahora te priva de exportar productos que tú no vamos a quedar sin nada entonces qué hacemos que bueno que la industria nacional es muy fuerte y pudo resistir obviamente hay un tema proteccionismo que no estamos de acuerdo porque tuvieron 20 años para prepararse sabiendo que van a competir con estos animales pero es más fácil el papá estado te sigue dando largas te siga dando beneficios a tú tener que invertir en mejor maquinaria mejor modernización mejor tecnología y poder quedarte rezagado allá señores yo vi un tipo en uno de mejores hoteles que el pegaso suelo más lo más duro allá un tipo limpiando la piscina con una covilla y con la alcafandra y dice coño pero eso hoy en día hay un robó que está esa vaina pero qué pasa si hay que mantener empleos no podemos quitar eso pero no se dan cuenta que al tú asumir tecnología mantiene más empleo porque va a tener un tipo que se repara la máquina que te vende el filtro que te haga esto y se va reproduciendo que la maneja también el que la maneja y todo eso ahora qué está pasando de que cuando tú haces esa cultura de que tú puedes coger coger y bueno no alguien me responde es como el niño el síndrome del niño rico el niño agarra hace lo que quiera papá va a resolver y cuando papá se muere que tú vas a hacer en el limbo y sin preparación no te jodiste tú estás acostumbrado que te resuelvan que tú vas a hacer tengo una historia muy personal de un amigo mío de universidad y del colegio juntos multimillonario pero siempre fue como era hijo único de padres muy mayores y yo me identifico por mi papá me tuve a mí los 50 yo fui un trofeo de veridad pero mi mamá era muy joven mi mamá siempre tuvo el chucho encima de mí en su casa quizá fue distinto y un muchacho que le daban todo a los dos aquí a los 13 años andaba en gipete cortado tarjeta abierta tigre toda la vaina qué pasa los padres mueren tenemos como 25 años padres mueren le dan una herencia millonaria y el tipo en cinco años se la comió se la comió que te llegó a vender los baños y las puertas de caoba de su casa en su mansión en bellavista cuando le quedó nada que vender agarró se pegó un tiro amigo mío personal se preguntó no está acostumbrado a trabajar porque tú vas a buscar se la pasa lucha si no vas a coger lucha dice coño quizá uno alguna vez criando a los muchachos quiere darle tantas cosas que uno no tuvo que lo que hace es dañar lo que hace sustancia porque hay que crear al niño con necesidad a tener responsabilidad y esa costumbre muy española y es una costumbre muy europea de que el muchacho por más cuarto que tenga tú te manda tu día para afuera pero tú vas a trabajar para acá hay un restaurante en sevilla que se llama casa roble tiene más de 200 años seis generaciones que tienen de familia y ahí los muchachos agarran de que los tíos tienen los muchachos los mandan a estudiar afuera a las mejores universidades y cuando vuelven con matrícula títulos toda la vaina por grado tiene que ser mesero mesero cocineros inventario transporte para que conozcan todo el negocio y después que cumplen con eso y sin pagar sin pagar le dan una vaina un pago mínimo no pueden cobrar pago mínimo para que conozcan el negocio el que no quiere hacer eso que no vamos a llamar a mano le dan su cuota saliste del papel tomas tu herencia y te fuiste ya tú estás en el negocio sí lo que está con tu cuarto es tu cuarto ya si te jodiste realmente lo pierde no lo pierde lo me invierte se joden bueno amén pero te digo es que la cultura el dominicano que hace que manda el hijo para afuera tiene la empresa aquí de tres generaciones y lo pone gerente la empresa chamaquito si nunca había vendido un queso y llega aquí con una mentalidad ya no que el queso que dividió así y se explota el negocio porque no es la mecanización de lo que el negocio proyecta por eso la empresa usualmente la tercera generación se vende porque el que la crea no la vende su bebé el hijo que se crió con el que la crea pero para trajo todos los días el papá con él todos los días le da amor pero el nieto el nieto lo que ve los frutos le da para el de frito voy para allá asociame coño a cortar carne este bajo y vaina y a la doña vaca los beneficios y no entiende cómo se maneja el negocio enemigos del papá no está peleado hasta peleado y aparte de ese tema de los préstamos y los estudiantes para que también abundes más sobre eso que otra cosa está pasando en eeuu que está creando este tipo de personas bueno en eeuu se dio un esquema muy importante y es con con los paradigmas de los inmigrantes las minorías y se ha dado ya a un nivel que la gente lo está sintiendo por el tema de las estadísticas por ejemplo en california hay un estado en san francisco donde te dan 900 dólares al mes por tu estatus si tú dices que te apuntan un libro te toca nada más por serlo 900 dólares al mes que el estado te provee o sea que haya mexicanos haitianos lo que antes habían 10 gente ahora son miles personas que están aplicando para eso sin serlo pero eso ayuda a abultar estadísticas para entonces poder tener más fondos a esa supuesta minoría que no son minoría porque son abultados no son reales es como la gente entonces vamos a un mitin y lleva a 100 gente pero las 100 gente 90 son pagadas o sea que no son gente reales a mí me molesta que se estén aprovechando de una comunidad me doy entender o sea es un grupo de gente como tú dices que no son ni que no le importa un carajo para adquirir los beneficios yo saqué un reportaje de como la unión europea lo puso en twitter hoy está pagando en esto oigan esto 267 mil 157 pesos al mes al mes en euros pagados a todos los project officers los oficiales de proyectos que promuevan feminismo y los de género en el quema de la delegación de ellos o sea que por eso que están de moda por eso es ser progresistas diferentes ideas es tan cool porque los cuartos que te dan para hacerlo son muy lujosos o con razón tú puedes hacer campamento hacer marcha y en qué trabaja esta gente un lunes a la una tarde en un campamento y tú trabajas claro que está trabajando hace esa marcha un trabajo le están pagando para eso pero mucha gente no lo entiende casi virtual más gana más que un senador cuando se gana más con senadores a que tú estás estuiteando el día entero saludo a matías bosch está teniendo el día entero así mandando mensajitos y tapando 260 mensual para estar ya haciendo nada pero cualquiera y eso es una sola energía imagínate tres pero casarse hay personas que sí se unen efectivamente como por convicción pero me imagino que lamentablemente son los menos son los menos y son los que menos los recursos reciben porque se une por convicción y lo hace ellos piensan bueno este tipo ya él lo cree no hay que pagarle ahora al intelectual que sabe que eso no es verdad vamos a pagarle para que la molde esa verdad al intelectual que sabe que eso no es verdad hay que pagarle para que haga artículos para que tú creas que eso es verdad porque lo cree no hay que pagarle porque ya lo cree esa es la retórica para qué tú vas a pagar si ya tú crees yo no te voy a pagar un peso ahora el que no cree que criticaba antes lo pongo ahora bueno mire yo me equivoqué antes yo pienso que sí es verdad que tener este tipo de derechos y por eso todo tiene un interés económico parte del tema de la condonación de deuda es económico de ganar votos salto los estudiantes que están agobiados con deuda que es verdad pero para un plan de pago vamos a hacer un trabajo un proyecto piloto que tú me trabaje para el estado y te va a pagar la deuda a varios años pero tú no puedes compensar sin retribución no puedes compensar sin retribución porque porque está creando como tú dijiste una persona que se cree merecedor de todo en title titulado a todo sin deber nada y ese grave concepto lo decía voltar en su momento cuando tú crees una relación de que sólo son derechos y no deberes tú no puedes hablar de ver una gente si al niño te dice nada más comer bebé y cena pero no limpia el plato no limpia el cuarto no arregla la cama tú estás criando un maldito monstruo yo no lo podía creer chicos miren y pensé mucho en ti en esos días porque un amigo director de cine cuando me contó eso yo no lo podía creer él me dijo que la profesora de cine dijo no me dirijo a hombres heterosexuales blancos yo dije en serio ya dijo eso me dijo sí yo tuve que salirme de la clase y esa discriminación y otro pero a eso voy como que era lo que decía casales o sea estamos creando derechos para un grupo y al otro grupo sólo estamos quitando entonces no lo que es ser tres blanco hombre eso es porque ser judío alemania nazi es peor hoy en día que ser judío alemania nazi pero cuando me lo comentó o sea un caso tan cerca yo no lo podía creer los chinos tienen un programa que se llama high shoot que es un programa que crea súper cerebros jóvenes salud súper cerebro jóvenes que están haciendo los simulan ser para las entrevistas universitarias porque porque hay cuotas especiales en la ibili que la universidad de alta esfera como harvard oxo stanford y el que por tu ser que te dan una cuota especial o sea que los chinos dicen en vez de pagar universidad nosotros darle ver que estos tipos allá vamos a hacer los mismos gringos se la paguen que los mismos gringos le paguen la beca entre nosotros por ser y dicen simula ser y tú haces el curso de cómo ser para las entrevistas busquen eso yo te lo creo casales porque ahora los directores de cine se están haciendo llamar queer porque de esa manera su forma más producción más promoción todo señores todo hacia dónde se está orientando esto cuál es el proyecto de vida para el mundo para dónde hay una línea alguien está mandando a ver en algún momento un choque de que entonces resurja otra generación que no es el esquema de orientación de vida precisamente eso es el desarraigo a la humanización y la total individualización del ser humano el ser humano es un ser social el ser humano no puede sostenerse por sí solo no puede no hay forma incluso hay un chiste muy bueno de que está un abogado está como un avión con chaquira y un grupo de banda el avión se cae en una isla se muere en toque a chaquira y el abogado vivo y bueno pasa un mes y está ahí bueno sobreviviendo y vaina pasan dos meses y el abogado está bueno mira estamos aquí nos va a recatar no hay que hacer algo bueno no está loco a los tres meses el tipo le dice mira pero dice que se vamos a darle para allá playboy y el tipo agarra mira y se come su mujer me rompiendo de una semana rompiendo a la semana el tipo está alto y agarra mira y le pone un bigote le pinta un bigote a ella y le recoge el pelo le pone una mano a túnel y le dice que pervertido que es lo que tú quieras decir no no siente ahí vamos a hacer algo se sienta ahí dice porque tú que dice no mira tú te vas a llamar ramón y dice no está bien eso y ramón lo que tú quieras oye ramón adivina que ya que me estoy comiendo chaquira la necesidad de él tener que hablarlo eso sobrepasa su instinto natural o sea que el humano muy sociable y qué quieren hacer a los desarraigar esa sociedad para que tú tengas que depender dijiste importante mira que te interrumpo ahí hay películas inclusive que tienen que están vaticinando eso donde viene extraterrestre a protegernos de nosotros mismos nosotros mismos estamos autodestruyendo exactamente exactamente está la línea de ropa schemes de 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 kim kardashian si quieren búsquenla ella tiene modelo con la cara como extraterrestre y digo está pasando algo ellos nosotros está relajando pero hay un concepto se llama transhumanismo y lo dio ahorita de mi doctor micro lucas y lo que es el desarraigo del ser humano que lo que está básicamente buscando es de que hay menos empatía señores cada vez más hay menos empatía tú no tú una gente ahí jodiendo se no importa nada cada quien vive en su rueda su individuo y voy a conocer la película que se llama ready player one de steven spielberg muy buena también de cómo tú vivir ya en una realidad virtual en un metaverso es más satisfactorio y es más vinculativo que tú tener relaciones personales como conectado de una cámara y de una gente tú también una red virtual tú tienes más amigos virtuales que amigos reales y tú te acabas de estar enfocando más en tu intelectualidad personal que en tu social es tu socialidad y eso es peligroso porque porque si la sociedad se fragua que en el que va a subir todo a papá estado y papá estado que le conviene que los hijos estén divididos para ellos poder controlarlos si tienen todos los hijos en contra tú y yo tengo que negociar con ellos pero te vamos a hablar pero cuando todo el mundo disperso tú le dices le promete a este le promete a este le promete al otro y entonces ellos se siguen peleando entre ellos hay un anuncio que black trans life matter oye ahora de que la vida trans negra importan oye pero la vida no la vida que importe ya no tengo color ni nada pero es parte de esa agenda de que tienen que permitir primero control demográfico de que menos gente se reproduzcan y principalmente los pobres no para acceder a términos reproductivos y que los ricos puedan reproducirse más asistencia que tú quieres tener un hijo bueno el hijo tiene que ser para un médico un fertilidad un fertilizador un surrogate mom un embarazo surrogado que ya ni siquiera van a ser mujeres ya son óvulos que hacen aparte que se crean lo que termina en el color de los ojos todo todo entonces estamos creando una élite humana en la cual se va a separar los pobres ya no son necesarios porque ya un robot te hace todo incluso hasta abogados a tener todo lo hace un robot todo te lo hace inteligencia artificial y que simplemente mantenga una pequeña élite que maneja el mundo que pasa él te va a vivir 200 o 300 años y mira como se reproduce el esquema porque antes de que en la biblia se vivían 900 años entonces un término de estudio de tiempo de proporcionalidad pero hoy en día es una realidad que hay gente que puede vivir 200 años con dinero con tema de trasplante con tema de hidrogenización de la sangre muchísimas cosas pero lo que lo más importante de esto es saber de que no es casual y como como se sabe no casual porque se da en diferentes estados si fuera algo de aquí nada más dice bueno si fuera algo en áfrica nada más bueno si fuera en china pero estado en todo el mundo y es precisamente ese esquema de tratar de cambiar o tratar de desvirtuar una realidad que es humana y convertirla en una realidad operativa por eso lo principal es destruir el concepto con tu otro el lenguaje y los conceptos ya tú no puedes si cargo blanco y algo negro lo peor de porque ya el lobe negro pero si el blanco el lobe negro como tú dices que él lo está viendo mal tú decir una gente que no que no lo que está viendo mal ya es una ofensa es un discurso de hoy en el que piense distinto y lo dice a charston llegará el momento donde decir que el pacto de verla habrá que sacar una espada para pelear pues el pacto de verla coño cuidado espérate decir una verdad hoy en día es ofensivo ofensivo y los hechos no tienen sentimientos tú no puedes decir a una gente que bueno te ofende bueno no voy a cambiar la lluvia porque lluvia para arriba entonces no se puede y el problema de eso que estamos creando una generación primero que se cree que lo merece todo segundo lo merece ahora porque yo entro a trabajar hoy y si a la semana no soy el más pegado más viral ya yo estoy decepcionado no hay constancia hoy en día trabajar dos años un trabajo una pérdida de tiempo cuando antes nuestros viejos trabajaban 30 40 50 años en una labor para obtener reconocimiento feliz no polino porque están construyendo hoy en día no hoy en día es una excepción y te das cuenta en mucho el esquema los países están buscando gente para trabajar y nadie quiere trabajar nadie quiere trabajar en puerto rico están solicitando mucho hermanos a 12 la hora a 15 la hora yo bien miami a 15 la hora hermano 15 la hora no gana aquí un abogado no te gana 15 la hora un abogado no te gana 15 la hora una oficina mensaje de piensa en ti tú eres lo primero lo más importante lo no sé qué una cosa te preocupes por ti pero eso es individualismo si se destruye el concepto de vida sociedad como la tenemos no hay una configuración biológica que el estado no puede suplir la interacción social como humano como la tenemos no la puede suplir porque el estado nace de los humanos y hablando del tema del cine que es lo que no competía tenemos que irnos pero para que tú entiendas casal y mira qué está pasando fausto yo estoy a favor de la inclusión en todo el sentido de la palabra sin embargo una trans puede ganar mejor actriz en la categoría de actriz y puede participar en miss universe pero una actriz no puede hacer de una trans porque la comunidad trans pero yo como mujer tengo que aceptar que a una trans la nominen en actriz del año y no sólo eso si a ti o ni quieres ser troceo en tu vida privada interpretas un papel de lesbiana la lesbiana se quedan contigo porque le dieron a joni si hay 30 aquí no no importa el talento importa la preferencia importa la preferencia y eso es lo que pasó esa daña le quitaron un papel por no ser suficientemente negra no ella lo hizo pero le cayeron arriba al de nina sin embargo anna bolena que un personaje blanco histórico y no sabía que la monarquía francesa había negro no lo sabía y su papel de una negra ahora que imagínense que brad pita que el papel de marco que es de martin luther king black panther va a ser white panther y blanca nieve va a ser negra bien que está haciendo eso que tú estás desvirtuando una realidad porque la realidad y los hechos no se pueden desconfigurar tú puedes narrarlo de una manera del otro enfoque pero tú decir imagínate que ahora las historias clavitud lo hagan de negro con blanco que los negros son los esclavistas los blancos son los esclavos tú estás cuando tú desconfiguras la realidad y ya todo es posible todo es posible si es un delfín yo puedo ser un delfín yo quiero ser movidillo y puedo ser movidillo quiero ser free willy yo soy free willy quien me lo impide quiero ser una sirena encallada esa es el tema y porque los hermanos son sirenos sirenita no pues un hombre ariel pues un hombre ariel pues un hombre pelirro bueno ariel es un hombre pero te digo es delicado james bond un personaje icónico de hombres de ian fleming y que establece básicamente la habilidad como concepto sí con su defecto con bebedor mujeriego pero protector ahora una mujer juana bond morena coño pero tú dices pero qué vaina del diablo es esta entonces ese concepto tú lo dices al traducto bueno pero cuando tú empieza a configurarlo entre niños en historieta en libro en caricatura además es lo mismo es como que yo hago una película y quiera con un amigo que es privada que es un gran actor me haga de hombre heterosexual cuál es el problema cuál es el problema y quizá le sale mejor quizá le sale mejor quizá le sale tan mejor que cualquier otro señores nos estamos dividiendo subdividiendo creando más divisiones dentro de las mismas divisiones precisamente por eso y ese es el objetivo principal de teología crear una división social donde hasta en la familia se cuestione la autoridad del padre autoridad de la madre el hijo con la la traición de la hija con el papá el hijo con la mamá y todo eso significa que solamente el estado el único bueno el estado el bueno porque está que dicta cómo deben ser las relaciones y eso es gravísimo pero usted ve que en la en la biología natural en las especies no acogen esos cambios en las especies la gallina siempre va a poner huevo el gallo no va a poner huevo un gallo embarazado que se crea gallina que vaya un león que está cazando para que la mujer coma tú nunca verás eso porque la biología es instrumentaria y evolutiva todo tiene una razón de ser por algo el día que el hombre pueda parir bueno amén no tenemos mujeres de morita a la mujer me están llamando del banco dame ver qué gracias eso es un préstamo nuevo que te van a dar cambio apartado ah 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 y y y y no e y y